Señor Florentino Cabello, ¿acepta usted por esposa a la señorita Monalisa García para amarla, respetarla y serle fiel hasta que la muerte los separe? Sí, la acepto. Una vez que los dos contrayentes se han aceptado mutuamente, debo preguntar si hay alguien que se oponga a esta unión, que hable ahora o calle para siempre. Pues entonces los declaro marido y mujer, y lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. ¡Esa! ¡Yo no pongo! En todos mis años como sacerdote, primera vez que me sucede una cosa igual. ¡Esto es un pecado! Ay, ya te perdone, padrecito. No, es el que tiene que pedir perdón, es este traicionero. Pero usted no tiene derecho, entorpecé mi matrimonio, pobre diablo. Bueno, bueno, yo creo que ya se han dicho cosas muy duras aquí. Y yo creo que ya suena que aclaremos esta situación, ¿no? Yo estoy de acuerdo con el joven. ¡Vamos, ya! ¡De acuerdo con el joven, usted! ¡Ay, ya, hombre! ¡Cállese, que estamos en la casa de Dios! Por fin alguien dice algo coherente. Y yo que pensé que hasta era mi amigo. Bueno, ya está. ¡Cabello! 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 ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Vamos, ya, padre! ¡Aquí no hace que que grite soy hombre! Y salgan de todos, que este señor y yo tenemos que hablar. Pero, Monalisa... ¡Que se salgan, dije, ¿y usted también? Nomás tantito porque tengo que arreglar un asuntito con este mendigo. ¡Ándale, que espero! ¡Afuera, afuera! ¡Escucháralo, Monalisa! ¡Todos afuera! ¡Todos afuera! ¡Háganle caso a la señorita! ¡A la causa de Dios, señora! ¡No le echen más candal a fuego! ¡Mete la causa de Dios!